Saludos, el día de hoy continuaremos repasando unos interesantes hechos del manga de Baki de Grabo, más precisamente del capítulo 15 del manga hasta el capítulo 27, donde podemos conocer un poco de la historia de la arena Tokugawa, y principalmente el primer combate que se nos muestra de Baki en ella, donde por poco queda ciego. Después de su primer día de escuela, Baki es llevado en un auto muy lujoso, cosa que sorprende mucho a Kozue, quien se pregunta cómo es posible que Baki, un chico que vive prácticamente de lo que gana en su trabajo de medio tiempo, es transportada por un auto tan lujoso con chofer. Luego de eso vemos como Dopu convence a Kato de volver a la escuela de karate, el chinchinkai, y como bienvenida a la escuela, Dopu le propone un duelo a Kato con uno de sus alumnos, donde se da un combate muy corto, con un pequeño intercambio de golpes, pero Kato en un ataque es capaz de partir la palma de la mano de su contrincante, y luego lo remata con un fuerte golpe en la cara, dejando a su contrincante tendido en el suelo, pero Kato parecía quererle matarlo, pero es detenido por su maestro, el gran Doporoshi. Kato alardea ante sus compañeros por su victoria fácil, diciendo que su karate ya estaba a otro nivel, muy por encima de cualquiera de ellos, por lo que Dopu lo reprende con un fuerte golpe con sus dedos en la frente, mientras le dice que sea moderado, para luego invitarlo a un lugar especial, una de las maravillas ocultas de la ciudad de Tokio, una vez llegan a la cúpula de Tokio, Kato se muestra decepcionado, ya que este lugar no le parecía ningún tipo de maravilla, en este momento aparece un viejo enano, quien al ver a Dopu lo saluda con mucho entusiasmo, lanzándose hacia los brazos de este maestro de karate, para luego comenzar su recorrido por las instalaciones del lugar, donde Dopu se encargaba de llevar al viejo misionario y Tokugawa con su brazo derecho, sosteniendo sus pompas con su mano, una situación bastante rara, según mi opinión. Llegando así a un elevador, donde se disponen a bajar hasta el sótano 6 del domo, algo que sorprende a Kato, ya que este creía que este sitio solo tenía dos niveles de sótano. Una vez llegan a la última planta, el abuelo los guía hasta un coliseo cubierto, un coliseo que estaba lleno de personas, cosa que asombra nuevamente a Kato, quien no podía creer como debajo de la cúpula existía una arena de combate. Es ahí donde el abuelo le explica que ese sitio está fuera del alcance de las leyes de Tokio, o mejor dicho, de Japón, ya que solo ciertas personas tenían conocimiento de ese lugar y los combates que se llevan a cabo allí, personas que van por el amor a los combates. Y luego explica que quien dio origen a este tipo de combates, o mejor dicho, a crear este tipo de escenario para demostrar el amor a estos encuentros, fue su antepasado de once generaciones, un tal Mito Kaumon, o también conocido como Tokugawa Mitsukuni, un ser que en verdad sí existió en nuestra realidad, quien fue un gobernante acaudalado entre los años 1660 a 1690. En este momento da inicio a un combate, el combate un sumo profesional y un luchador profesional, un combate donde todo está permitido. Doppu le explica que morder, estrangular o quebrar las pelotas de su oponente está permitido, mientras le hace esta demostración a Kato, otra escena innecesaria donde Itagaki nos muestra como Doppu le toma las pelotas de Kato con su mano. La pelea da inicio, pero termina después de un par de golpes donde el sumo sale como el vencedor del encuentro. Mientras tanto en los camerinos, está Baki alistándose para su próximo combate, colocándose sus vendas características en muñecas y tobillos, en este momento Baki nos revela que cuando se coloca sus vendas, siente como su cuerpo comienza a sentir una comezón y la emoción de salir a destrozar a sus oponentes. Llegando así la hora del combate, por lo que comienzan a llamar a Baki al escenario como el campeón y más joven combatiente de la arena. Todo el mundo le aplaude y le alaba, cosa que sorprende mucho a Kato, no se podría imaginar como Baki fuera tan popular como luchador. Es allí donde Tokugawa nos explica que Baki además de ser popular por dar un gran espectáculo en sus combates, sobresale mucho al no tener un estilo de combate, su forma de combatir no se le puede relacionar con el karate, o el kickboxing, o la lucha, o el judo, su estilo de combate es único, el estilo Baki Hatma. En este momento se revela que el nombre del oponente Baki es un luchador llamado Shinogi, un nombre que hace estremecer al mismísimo Doporoshi, un tipo que tiene un rostro femenino según mi opinión, pero tiene una de las técnicas más rotas de la serie, ya que puede dejar ciego a sus oponentes cortando los nervios que controlan los ojos con un movimiento de sus dedos. Técnica que deja totalmente ciego a su oponente, algo que siempre me pareció muy impresionante y tal vez hasta ficticio, no solo por el hecho de ser capaz de hacer este tipo de corte con sus dedos, sino por el hecho de supuestamente existir estos nervios oculares en el cuello, pero si alguno de ustedes conoce si en verdad existen estos nervios en el cuello, por favor me lo hacen saber en los comentarios. Volviendo con el capítulo, en este momento Dopo nos revela que este luchador también es conocido como el cortador de cuerdas Shinogi, ya que tiene la habilidad o técnica para cortar con sus dedos los vasos sanguíneos, conductos linfáticos, tendones y nervios de sus oponentes. En este momento entra Shinogi al escenario y saluda a Baki con una de esas frases salidas de contexto que caracterizan a Itagaki, diciendo que esperaba con ansias este combate, que se sentía como un estudiante virgen antes de estar por primera vez con una mujer bonita. Luego Tokugawa nos cuenta cómo conoció a Shinogi en España, donde en unos eventos de esos donde sueltan a los toros por la ciudad, Shinogi derrotó a uno de estos toros solo con el poder de su técnica de corte de cuerdas. Luego Baki le dice a Shinogi que lleva preparándose un mes para este combate, dándonos a conocer que su entrenamiento en karate estaba destinado para este combate. Baki le pide a Shinogi que no se contenga y que luche con todo lo que tiene, ya que en esta arena siempre se decide quién es el mejor de cada encuentro. Y si este no usa todo su poder, Shinogi podría morir. Baki comienza el combate lanzándole una poderosa patada apuntando a la cara de Shinogi, pero este la detiene con mucha facilidad con su mano izquierda, generándole así un corte en su pantorrilla. Baki quiere continuar con un puñetazo, pero Shinogi le responde con una fuerte patada en la cabeza de Baki, pero Baki logra evadirla parcialmente, por lo que recibe un pequeño corte en su oreja izquierda. Shinogi intenta usar su técnica para dejar ciego a Baki, pero este logra esquivarla, mientras al mismo tiempo responde con un golpe de karate al pecho de Shinogi, lanzándole contra estas paredes que limitan la arena del público espectador. Y luego Baki se lanza con un fuerte rodillazo a la cara de Shinogi, quien aún no se había levantado. En este momento, en medio del público, aparece un tipo con pinta de militar, alguien a quien conocemos como el general Strydon, quien se cuestiona si este chico es el hijo de Yuhiro Hatma. En este momento, Shinogi aprovecha un descuido de Baki y le perfora el bíceps de su brazo derecho y le corta uno de sus nervios, generándole a Baki un gran dolor, además de perder la sensibilidad del brazo, hecho que aprovecha a Shinogi para lanzarse sobre Baki con una tanda de patadas en diferentes ángulos. Cuando ya tiene a Baki contra el suelo, cubierto de sangre, Shinogi procede a golpear con todo su poder a la bola de Baki, pero este reacciona antes dándole una poderosa patada en la cara, para luego decirle a Shinogi que si quiere ganarle, deberá usar algo más que deshabilitar su brazo, ya que solo el más fuerte ganará. Shinogi se muestra aún muy confiado por su ventaja, y lanza una fuerte patada, pero Baki la esquiva con mucha facilidad. Shinogi sigue lanzando ataques uno tras otro, patadas y golpes, pero todos son los que se son esquivados o detenidos por Baki. Shinogi reconoce a Baki como luchador, y sobre todo alaga su crecimiento como guerrero a pesar de ser solo un niño. Para luego recordar como fue su evolución como guerrero, Kon pasó de ser un aprendiz de karate, al gran artista marcial que es hoy en día gracias a su duro entrenamiento. Shinogi se pone en una postura de ataque, se está concentrando para acabar con Baki, mientras el público le dice que Shinogi va a matar a Baki. Shinogi comienza a atacar a Baki como si fuera una fiera acorralando a Baki contra una esquina. Baki para poder salir de su ataque, apoya su pie sobre la cabeza de uno de los espectadores, tronándole así el cuello. Luego de eso vemos como Baki comienza a esquivar nuevamente los ataques de Shinogi, al parecer puede ver sus ataques y predecirlos. Y en un descuido de Shinogi, Baki lo golpea con un fuerte puñetazo en la cara, tumbándole así unos dientes con el impacto. Luego le parte el brazo derecho con un puñetazo, movimiento que aprovecha Shinogi para usar su técnica de corte de cuerdas y así dejar ciego a Baki de su ojo derecho, dándole ventaja a Shinogi para atacarlo por su punto ciego, ya que además de no poder ver lo que sucede a su lado derecho, su brazo derecho tampoco funciona, por lo que tampoco puede defenderse desde ese lado, por lo que Shinogi comienza a crividiar al pobre Baki, atacándolo con poderosas patadas y golpes desde su punto ciego. Shinogi quiere terminar la pelea dejando a Baki totalmente ciego, por lo que ataca el nervio a su ojo izquierdo, pero Baki lo detiene tomándole el brazo y así evitando que le cortara el nervio, además que aprovecha su acarre para aplicarle una fuerte llave haciéndole torsión a su brazo izquierdo y apoyando su rodilla contra su cuello y el suelo. Baki le dice a Shinogi que se rinda, ya que no hay manera que se libre, a lo que Shinogi le responde que le rompa el brazo, Baki se niega a romperle el brazo ya que si lo hace, Shinogi no podría volver a luchar, pero Shinogi le dice que no le importa, ya que si su karate no pudo contra un niño como él, entonces no vale la pena continuar, por lo que Baki procede a noquearlo con un fuerte golpe en la cabeza impactándola contra el suelo, llevándose así una nueva victoria y manteniendo nuevamente su título como el campeón de dicha arena, siendo así alabado por todos los allí presentes, para luego ir a ser atendido por uno de los mejores médicos que tenía en ese momento Tokugawa, un abuelo con lentes quien le dice que podrá reparar sus nervios, un muy interesante combate, pero es solo mi opinión, ustedes que opinan al respecto, no olvides dar tus preguntas o temas futuros para videos en los comentarios, sin más que decir, hasta la próxima.